Estamos al 9. Agua. Tierra. Fuego. Álvaro. Hace muchos años las cuatro naciones vivían en armonía, pero todo cambió cuando la nación del fuego atacó. Pero solo el apadar, maestro de los cuatro elementos, podía detenerlo. Pero cuando el mundo más lo necesitaba, desaparecía. Después de 100 años, mi hermano y yo encontramos al nuevo Avanal, un maestro aire llamado Aang. Aunque sus habilidades para controlar el aire eran grandiosas, tenía mucho que aprender antes de poder salvar al mundo. Y yo creo que Aang podrá salvarnos. Avanal, la leyenda de Aang.